de un día para otro no fue programado no fue nada que no tenía nada de grana no salí de bogotá con 9 dólares y con eso atravesé colombia ecuador perú y llegué a sao paulo porque yo pedía yo compraba de balas vendía yo compraba bolachas y vendía yo vine a brasil da carona de camino de pie o sea caminando la colombia acá a brasil otra vez con mis filios atravesamos la colombia atravesamos ecuador atravesamos perú y atravesamos brasil que es mucho grande de carona de pie de caminando fueron dos meses y medio dos meses 15 20 ya más o menos para aplicar no no sao paulo fueron días de mucho caminar caminar y caminar días que conforme días entero conforme porque no teníamos con que pegar nada de comida un trayecto entre a bogotá y a sao paulo pegamos 119 medios de transporte ómnibus camiones todos medios transporte y cada día procuraba pensaba el otro día como iba a comer estos días no daba para pensar porque tengo caminar que procurar cómo conseguir para comer en esos momentos sobre comer y donde pagar pasar noches porque tenemos que pasar noites nada en las ruas y en que dejar todo la familia amigos las pocas cosas que no tienen su vida mien en que dejar todo el mudar tengo lugar todo quiere muchas veces muchas ellos de por sí que yo soy un un chorón mucho yo lloro por todo más que todo sé sé cuando tengo mucha saudades de las cosas que pasan de de futuro de mi filho de futuro de todos nosotros lo más fuerte que no nos hay fue cuando intentaron matar a yo un cara en una moto y tata fronteras el término de un camino y el principio de otro